Moisés, buenas tardes, muy bienvenido, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, doctor, buenas tardes a todos. Buenas tardes, pues ya estamos transmitiendo en vivo en TikTok, dame unos minutitos nada más para que se empiecen a conectar nuestras amigas, amigos, y mientras tanto, si me permite, les voy presentando, les voy platicando de este proyecto. Jonathan, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes. Este proyecto, Segunda Opinión, es una plataforma educativa internacional en la que estamos colaborando ya más de 65 personas de 12 países de Latinoamérica más dos amigas de España. Estamos hablando de temas de salud, salud integral, salud física, emocional, psicológica, sexual, reproductiva, incluso temas de salud financiera. Y esta cuenta, Segunda Opinión, punto, B de Víctor M de Marín, es parte de esa plataforma. Tenemos presencia en otras plataformas, también en otras redes sociales, prácticamente en todas. Ahí van a poder encontrar, entre otras cosas, los videos que estamos haciendo aquí, estas entrevistas, estas charlas, las pueden encontrar en unos pocos días en esas otras plataformas con el mismo nombre, Segunda Opinión, punto, B de Víctor M de Marín. Carlos, ¿cómo están? Estamos iniciando la charla, vamos a platicar con el doctor Moisés Escobar acerca de analgesia obstétrica, bloqueo, bloqueo peridural, bloqueo epidural, epidural, tiene muchos nombres, ahorita el doctor nos platicará sobre esto. Y entonces les pido que compartan el live. Ya saben que si le dan golpecitos en la pantalla, si le dan caritas felices, si le ponen deditos hacia arriba, le ponen corazoncitos, este live llega a más y más y más personas. Moisés, nuevamente, muchísimas gracias. Yo te pediría para iniciar que, por favor, nos platicaras de tu trayectoria académica, profesional, para que los amigos, las amigas de esta plataforma te vayan conociendo, por favor. Muchas gracias, doctor. Pues, bueno, soy médico anestesiólogo, desgraciado del Hospital Central Sur de Petróleos Mexicanos. Posteriormente hice una maestría en Administración de Salud. Tengo ya también un diplomado en lo que es alfología. Trabajo también para la Sociedad de AMED, que es Medicina de Dolor aquí en México. Trabajo en hospitales públicos, que es el Hospital de Seguridad Social. Y el Hospital de Seguridad Social en Troncoso. Es más especializado, yo soy en el turno nocturno, donde el 80% de cirugías es ginecológicas. De las ginecológicas, el 90% son obstétricas. En ambiente privado, trabajamos en diferentes hospitales privados. Especializado en cirugía general, neurocirugía, cirugía plástica y ortopedia, principalmente. Esa es, en resumen, es la carrera trayectoria que tengo. Ya tengo 10 años egresado de anestesiología y estamos en esto. Muy interesante, muy, muy, muy interesante, de verdad. Cuántas cosas. Yami, Karina, bienvenidos. Compartan el live, estamos platicando, vamos a platicar sobre analgesia obstétrica, ese procedimiento que los anestesiólogos hacen, que es mágico, maravilloso y que quita el dolor en el trabajo de parto. Y, Moe, dijiste algología. ¿Qué es algología? Pues, bueno, es la subespecialidad o la especialidad encargada para tratar el dolor. Dentro de la algología también ya se divide, obviamente, lo que son cuidados paliativos para estas personas que están, pues, ya en una etapa terminal, que se les debe ofrecer una calidad que siempre hemos dicho que es que no tengan dolor. La verdad es que tener algo de dolor es una sensación pésima para el paciente y de malestar, de malestar que nadie se le debe de dar, inclusive, por este tema, el tema de la analgesia obstétrica, el parto debe ser una, yo creo que es una etapa hermosa para la mujer y le debemos de quitar esta parte del dolor, ¿no? O sea, que no debe ser sufrimiento. De acuerdo, totalmente contigo. Amigas, amigos, compartan el live, denle toquecitos en la pantalla, caritas felices, deditos hacia arriba, corazoncitos para que lleguen más y más personas. Alexandra, Gema, bienvenidas. Beca, también, bienvenida, Beca Arriaga. Entonces, Moy, ¿qué es la analgesia obstétrica? ¿Cómo la podrías tú describir? Pues, la analgesia obstétrica es, obviamente, todo el, la trayectoria que debemos de hacer nosotros como médicos, e inclusive existe analgesia obstétrica farmacológica y no farmacológica. No todo debe ser a través de fármacos. Inclusive, ya hay varias técnicas descritas para que durante el trabajo de parto, en esta etapa, se dividen en dos etapas. Es la esencial, la etapa de dilatación, que es la etapa que más tarda, obviamente, y la parte expulsiva, cuando ya van a hacer el producto. Que esta, toda esta etapa sea sin dolor, sin dolor durante la, para la paciente. Y lo principal es de que no alteremos el trabajo de parto, que esto luego es el temor. Inclusive, en varios médicos, ginecólogos, que todavía se temen de que si ponemos una analgesia obstétrica, los obstruimos, el trabajo de parto, obstaculizamos esto y podemos estacionar el trabajo de parto. Y esto, pues, ya está descrito que no es cierto. Siempre y cuando lo hagamos, obviamente, va en manos expertas. Y, como repito, ya existen técnicas, no solamente farmacológicas. Inclusive, terapia psicológica, hipnosis, inmersión en agua, que esto la paciente lo puede llevar previamente a que ya antes de llegar al trabajo de parto. Y le va a ayudar bastante. Yo creo que si esto lo hacemos multimodal, no solamente pensemos que sea un fármaco, sino algo multimodal. Hacemos que la sensación del trabajo de parto sea placentera y no un sufrimiento como en muchos, muchos, muchas pacientes lo refieren, ¿no? O sea, la verdad es que el trabajo de parto es el dolor más fuerte que han tenido durante su vida. Y, pues, los hombres, obviamente, a veces no lo consideramos porque, pues, no podemos pasar sobre esto, obviamente. Pero los hombres que han tenido dolores de piedritas en el riñón es igualito y dicen que es equiparente al trabajo de parto de la mujer. Sí, es un dolor intenso, intenso. Aquí lo único que de alguna manera alivia esta situación es de que, pues, tienen la satisfacción. Saben que van a tener la satisfacción en unas pocas horas de tener un bebé en sus brazos y eso ayuda mucho, pero no quita esa etapa tan, tan difícil. Sí, Moisés, dijiste, hablaste de varios temas, hablaste de que había un tratamiento farmacológico y un tratamiento no farmacológico. En el no farmacológico comentaste varias posibilidades, en el farmacológico también me gustaría que nos platicaras qué opciones tenemos en ambas áreas. Bueno, en la actualidad, pues, va a depender mucho también de la infraestructura donde se encuentre a cabo el trabajo de parto. Pero yo creo que tanto en países primermundistas y tercermundistas y subdesarrollados, ya el equipo peridural, que es lo que quiero hablar, el equipo de, ese es el, la mayoría que pone analgésia obstétrica es igual a un bloqueo peridural. Sí, efectivamente es el principal técnica que se lleva desarrollando para analgésia obstétrica, sin embargo, no es la única. Si es de las mejores, con mejores resultados, aquí el problemita siempre va a ser el temor a poder, bueno, porque es a través de un, con una aguja en los espacios peridurales, que es en la espalda, ese es el mayor temor que tienen las pacientes, ¿no? De, no, no quiero que me introduzcan una aguja porque hay mitos, me va a quedar con dolor, voy a, ya no voy a caminar. La verdad es que esto, si lo hacen en manos expertas, no, no pasa nada. Y al contrario, es una técnica que si la paciente coopera con nosotros, en menos de 5 minutos se acaba el procedimiento, 5 a 7 minutos se acaba el procedimiento. Y la paciente va a tener, sin dolor, va a llegar, van a seguir con sus contracciones, pero ya sin esa sensación dolorosa, ¿no? Ya sin esa sensación dolorosa, inclusive las pacientes cuando nosotros se las colocamos en los hospitales, descansan, pueden inclusive hasta relajarse, cambias el semblante de la cara. O sea, ya, de verdad, ya le quitas esa etapa feliz que va, como usted dice, una etapa feliz que va bien próximamente con el niño. Entonces, estos ya lo empiezan a disfrutar mucho más. Muy bien. Y acerca de las posibilidades no farmacológicas, ¿qué opciones nos diste y cómo se manejan? Cuéntanos, por favor. Pues uno es la hipnosis. Y eso, pues bueno, nosotros como médicos, como médicos en sílogos, no lo llevamos. Lo llevaba obviamente a una terapia psicoprofiláctica durante antes, durante el embarazo y durante el trabajo de parto. Nosotros no recomendamos solamente esa técnica como tal. Hay resultados que sí son buenos y esto va a depender mucho del umbral del dolor de la paciente. Hay gente que no tolera el dolor, hay gente que tolera más el dolor. Entonces, esto, la hipnosis, pues no es una ciencia exacta. Por lo tanto, no podemos decir que le va a garantizar el 100% de alivio del dolor. Entonces, siempre nosotros combinamos que si va a haber una hipnosis, vaya también combinada con algo farmacológico, con un médico. Y entonces, si haces una combinación, pues prácticamente le alivias el 100% del dolor. Otro es algo que se llama, actualmente se llama los partos en inversión de agua. Va a depender mucho, ahí sí, los hospitales, prácticamente son hospitales privados aquí en el área de México. Sí tienen una tina destinada para que el parto se lleve a través de una inversión de agua. Y esto hace que disminuya bastante el dolor, inclusive hasta un 40, 45%. Sin embargo, vuelvo a repetir, no es 100% únicamente estas técnicas no farmacológicas. Sí se sugiere que la paciente, pues, si puede llevar esas terapias previas durante el embarazo y llevarlas al trabajo de parto, le va a ayudar bastante, bastante, bastante bien. Desgraciadamente, del hipnosis, pues vamos a depender que la psicoporfiláctica tiene que estar en el trabajo de parto para poder llevar a cabo esta técnica. Muy bien. ¿Y cuál otra técnica nos comentaste? ¿No farmacológica? Sí. Pues bueno, está la inversión de agua, la hipnosis, y existen actualmente algunos medicamentos que se llaman inyecciones a través del, no son fármacos, sino son inyecciones de agua estéril a través de bloqueos específicamente del sacro, pero lo tienen que hacer también médicos especialistas. Se llama no farmacológica porque no administramos fármacos, es una técnica prácticamente de agua estéril. Muy bien, Steffi dice, excelente, wow, excelente tema. Sí, Stephanie, si tienen preguntas, tienen dudas, es el momento, estamos con el experto. Bueno, pregúntele cuáles son sus dudas, sus inquietudes. Nos platicaba el doctor que hay una serie de mitos y leyendas urbanas, hay bastantes, por supuesto. Perfecto. Ahora, en cuanto al bloqueo, platicanos, por favor, cómo se hace el bloqueo, cómo se aplica, cómo se coloca, para que nuestras amigas tengan una visión más clara del procedimiento, por favor. Bueno, primeramente les voy a decir que no tengan miedo, porque la primer contraindicación que nosotros no podamos realizar una analgésica es que la paciente se niegue. Obviamente, si la paciente se niega, no podemos realizar porque tenemos que firmar un consentimiento. Sí tenemos que ser conscientes que en la vida no existe un riesgo cero. Entonces, este es el temor que todo el mundo tiene. Sin embargo, si se hace de una manera adecuada, el riesgo de complicaciones epidurales por cada millón de bloqueos que se colocan, existe una complicación y se puede resolver. Y estas complicaciones, pues a lo mejor es porque la paciente trae otras enfermedades o no. Pero bueno, la técnica como tal de bloqueo es, una vez que la paciente acepta, nosotros podemos, la paciente se tiene que colocar del lado izquierdo, del decúbito lateral izquierdo, de su espalda, del lado izquierdo, o del lado derecho, cualquiera de los dos, o sentada, dependiendo esto, de qué va a depender de la técnica del anestesiólogo y también del peso que llega a tener la paciente. Sí, a veces sabemos que el embarazo sube de peso y si tenemos un sobrepeso, esto hace que haya más grasita en el espacio de la espalda y dificulte la entrada de la aguja, o sea, dificulte la localización del espacio. Lo importante que yo les podría decir a todas las señoras, las que están en trabajo de parto, es cooperar. Yo sé que hay dolor, que hay contracciones, sin embargo, no nos podemos mover porque vamos a trabajar con una aguja. Nosotros como anestesiólogos tenemos que localizar entre lo que le llaman la gente muy comúnmente el espinazo, los espacios entre espina y espina, entre huesito y huesito, nosotros localizamos ese espacio interespinoso. Vamos a introducir primeramente una aguja con anestésico local en la piel para que cuando trabajemos con la aguja mayor ya no les moleste tanto. Una vez que colocamos esta aguja, bueno, previo a esto, perdón, tenemos que hacer técnica estéril, hacemos una limpieza en la espalda, colocamos un campo estéril. Necesitamos introducir una aguja que ahí sí necesitamos que el paciente coopere flexionando sus piernas hacia el abdomen, como posición de camarón, como la llaman, o posición fetal. Dobladito. Para que esto, esto, perdón. Sí, doblada, sí, dobladita. Doblada, realmente doblada. Esto va a hacer que se abran los espacios y sea mucho más fácil la técnica. Esto es, el 50% es la cooperación del paciente. Nosotros introducimos una aguja y vamos a llegar a ese espacio que se llama peridural, epidural, nombres que le dan, no es la raquia, que se conoce, no es la raquia, no es la raquia como se conoce, la gente la gola ya conocer así. Y hacemos una, vamos haciendo pruebas nosotros hasta identificar ese espacio que es virtual y es un espacio milimétrico, por eso necesitamos que cooperen. Es un espacio que solamente mide, dependiendo de donde se ponga el bloqueo, entre 5 y máximo 7 milímetros. Entonces, es muy, muy pequeño y lo importante para que no se llegue a complicar, que una de las complicaciones es la cefalea, que llega a dar si puncionamos la dura madre, que es donde hay líquido de la columna. Entonces, necesitamos que no se muevan y llegando a ese espacio y colocamos el anestésico local que nos vaya a dar la analgesia para la paciente. Aquí el tema, podemos hablar de anestésicos, hay muchos anestésicos. En la actualidad, si es una paciente de su primer embarazo, que sabemos que va a durar mucho tiempo en trabajo de parto, con la administración de una sola dosis de anestésico podemos alcanzar 3 horas. Les vamos a dejar un catéter, que es un tubito de plástico en ese espacio, para que ya no tengamos que estar pique y pique la espalda. A través de ese catéter, si la paciente pasando el estrés o depende del anestésico una hora, hora y media, vuelve a tener malestar y dolor, a través de este catéter le administramos medicamento ya sin estar tocando la espalda. Lo importante es cuidar este catéter, lo cuidamos nosotros, tenemos que ir bajo vigilancia de médicos, anestesiólogos, y le vamos administrando medicamento para que le disminuemos el dolor a la paciente. Entonces, una vez administrando esta técnica, la verdad es que la paciente va a tener sin dolor hasta que, inclusive, cuando ya nazca el bebito, se le administra medicamento para que no tenga dolor en el periodo expulsivo. Perfecto. Entonces, usas un catéter para poder estar colocando otra dosis y otra dosis. ¿Cuántas dosis podrías colocar durante cuánto tiempo, Moisés? Ok, ese es un tema importante. En la actualidad, hay tres anestésicos prácticamente que lo maneja toda América Latina. La lidocaína, la bupivacaína y la ropivacaína. Digo, en mi experiencia es, si es una paciente privigesta que va a tardar bastantes horas, usamos el medicamento que me va a durar más tiempo, la ropivacaína. La ropivacaína me va a durar hasta tres horas y puedo usar hasta tres, cuatro dosis sin problema. Si fuera lidocaína, la lidocaína me va a tener un tiempo más o menos entre 60, máximo 90 minutos, una hora y media. Y lo que yo le puedo administrar máximo de dosis de tres a cuatro. ¿Por qué? Porque la lidocaína sí se ha demostrado que más de cuatro dosis a través del epidural podemos hacer algo que se llama toxicidad fetal al niño. Entonces, podemos tener una acidosis fetal, que es lo que no queremos que le causemos al niño. Los otros medicamentos me duran tres horas. Entonces, ahí es la combinación del médico que está haciendo el bloqueo, dependiendo en qué va a depender la dilatación. O sea, si es una persona primigesta y tiene cuatro o cinco dilatación, ese trabajo de parto mínimo lo va a llevar cinco horas. Yo sugeriría a mi ser ropivacaína. Pero si es una multigesta que ya lleva varios, bueno, ya tiene varios partos y tiene ocho dilatación, pues prácticamente en dos horas prácticamente ese niño va a estar ya naciendo. Entonces, podemos usar cualquiera de los tres para nosotros antes mencionar. Muy bien, Moisés, muchas gracias. Nos saluda Paula desde Tijuana, nos dice salud cordiales desde Tijuana. Está con COVID, Pablo, ojalá se me coopere pronto, cuídese mucho, mucho, mucho. Estefi, saludos desde Ecuador. Y Estefi, perdón, y Sinia, Sinia Jordán nos pregunta, ¿qué tan arriesgada es una tercera cesárea? Moisés, por favor, platícanos desde tu perspectiva, ¿qué tan riesgosa es una tercera cesárea? Bueno, yo ahí sí podría decir, no soy el experto, serían los ginecólogos, sería el doctor. Sin embargo, yo le podría decir, le digo, en la experiencia que vemos en los hospitales, es sí arriesgoso porque va a depender, usted no va a dejar mentir, esa capa del útero que se va adelgazando por cesárea tras cesárea, el riesgo de una ruptura uterina es pues alto, ¿no? Entonces, obviamente, digo, los expertos son los doctores de ginecología. Sin embargo, pues bueno, se sugiere no llegar a más de tres cesáreas, creo que, aunque hay gente que, bueno, hemos tenido muchos casos, pero el problemita es cuando se hace una urgencia obstétrica, ¿no? Cuando tenemos una hemorragia obstétrica y estamos todo el mundo sufriendo. Sí, de acuerdo contigo, Moisés, la tercera cesárea la consideramos en general de alto riesgo y en términos generales en todo el mundo se considera que la tercera debería ser la última, ¿sí? Entre más cesáreas, más riesgo de hemorragia por varias cautas y esto puede poner en riesgo la vida del bebé y de la mamá. Nos saluda Beca Arriaga, excelente tema, saludos desde Chiapas, Paula, ojalá se recupere pronto, saludos a Santa Tijuana. Ahora, nos decías entonces que pueden ser, dependiendo del medicamento, varias dosis y de acuerdo a eso, de acuerdo al tiempo que estimamos que va a durar el trabajo de parto todavía, es que tú puedes elegir un medicamento o el otro. Ya no necesitas volver a hacer una función, sencillamente a través del catéter pasas el medicamento, pasas la dosis que consideras adecuada. Durante ese tiempo, Moisés, ¿qué es lo que la paciente siente y qué es lo que la paciente no siente? Ok, lo que va a sentir, obviamente, van a seguir las contracciones, porque lo que hacemos con el bloqueo pehidral es inhibir la sensación, el bloqueo sensitivo. O sea, lo que vamos a eliminar es la percepción del dolor, la percepción del dolor. No va a haber un bloqueo motor, es decir, que la persona va a poderse mover, va a poder mover las piernas, puede hacer todo, seguir pujando, si el ginecólogo le dice, le da la orden dependiendo la etapa del trabajo de parto. Aquí lo importante es, lo que queremos hacer es disminuir la sensación de dolor, para que la paciente sí va a seguir sintiendo las contracciones, que es obviamente cuando dice la paciente, si la pancita se me pone dura, tengo tiempo, sin embargo va a descansar porque ya no va a haber dolor. Una persona que trae dolor y sigue con contracciones, obviamente cuando llega al periodo expulsivo está muy cansada, porque ya trae esta sensación ya de muchas horas, y luego en el expulsivo se complica porque ya no puede empujar, porque ya están cansados. Sí, de acuerdo a ese tema del cansancio es importante, sobre todo cuando es en la noche, yo no sé qué les da por tener el trabajo de parto en la noche, pero cansadas, con dolor, fatigadas, y luego ya la pasamos al trabajo, a la sala de parto, si le decimos, pújale señora, pues ya no da, ya nadie tiene ánimo a esa hora. Bueno, oye Moisés, ¿y desde dónde a dónde es que se pierde esa sensibilidad, sobre todo al dolor, en qué parte del cuerpo? Ok, pues bueno, va a depender obviamente el nivel de bloqueo, pero lo ideal es que nosotros vamos a inhibir la primera etapa del trabajo de parto, que es cuando se está dilatando, el dolor viene de un área alta, viene de un área alta de prácticamente, estaríamos hablando, que sería del ombliguito hacia arriba un poquito, y de ahí para abajo viene el dolor. Cuando la paciente está en expulsivo, ya el dolor ya no viene de arriba, viene más abajo, que sería del área del sacro, coxis, hacia abajo. Entonces, el nivel de bloqueo nosotros, con la cantidad de volumen que administramos, prácticamente estamos inhibiendo las dos partes. Entonces, la paciencia, en términos coloquiales, es del ombliguito hacia arriba, un poquito, dos, cinco centímetros hacia arriba, hacia abajo no van a sentir dolor, dolor la paciente. Muy bien. Un tema importante es que, bueno, si la paciente dice, no me bloquee, no me toque la espalda, va a depender mucho también de la infraestructura de hospital. Obviamente aquí en el nivel público tenemos poca infraestructura, sin embargo a nivel privado que hay, hay analgesia intravenosa. No le afectas al niño, existen medicamentos que son opioides muy buenos en la actualidad, que no le van a llegar estos fármacos al niño, que le vas a dar la misma sensación de analgesia que si fuera con el bloqueo a través de intravenoso. Obviamente que se requiere más supervisión médica, el que se tenga acceso a este medicamento que se llama remifentanilo, es un medicamento que depende del país que las autoridades sanitarias lo libere, y sin embargo si se tiende, pues también depende la experiencia del médico, pero bueno, es una sensación que si la paciente no requiere que nos ha tocado en la ansiedad privada, que no me toque la espalda, le damos la intravenosa, y pues bueno, de todos modos le va bastante bien a la paciente. Muy bien, Moisés. Gracias nuevamente. Amigas, amigos, buenas tardes. Estamos platicando con el doctor Moisés Escobar, él es especialista en anestesia, es anestesiólogo, y también especialista en tratamiento del dolor. Estamos platicando acerca de analgesia obstétrica, del manejo del dolor durante el trabajo de parto. Nos saluda Ángel Armenta, buenas tardes, desde Sonora, buenas tardes, Angelita, bienvenida. Dice a los 30, cuando me hicieron cesárea sentía que no podía respirar, ¿a qué se debe? Ok, bueno, en la cesárea administramos también un bloqueo peridural. Ahí podría ser que lo que ella tuvo se llama bloqueo alto. Un bloqueo alto es que ya la cantidad de fármaco que vamos a administrar es diferente a la analgesia obstétrica. En la analgesia obstétrica, repito, solamente quitamos la sensación de dolor. Sin embargo, para cuando ya hacemos un procedimiento quirúrgico, que vamos a hacer una incisión a través del abdomen para que los ginecólogos realicen la cesárea, tenemos que administrar más cantidad de fármaco en concentración del fármaco y un volumen. Tendría que ver el caso de ella, pero seguramente pudo haber tenido lo que se llama bloqueo alto. ¿Qué quiere decir eso? Que el bloqueo de la sensación del dolor, a lo mejor lo tuvo prácticamente a la altura de lo que son las mamas y por eso lo que se inhibe es como se bloquean los músculos accesorios de la respiración, no el músculo principal que es el diafragma, se siente esa sensación de no poder respirar. Seguramente su anestesiólogo en este momento le pudo haber podido hacer una sedación, un tranquilizante, esto hace que se tranquilice la persona, baje la ansiedad y pues pueda continuar la cesárea obviamente sin ningún problema. Perfecto. También en ocasiones de estar acortadas boca arriba les hace que se les dificulte un poquito la respiración, ¿verdad? Claro, es que hay cambios fisiológicos, lo sabemos que va a haber cambios, yo les digo que es el estado fisiológico más patológico, ¿por qué? Porque cambia en todos los sistemas, desgraciadamente no es una enfermedad obviamente, pero cambia todo a nivel circulatorio, a nivel hematológico, a nivel respiratorio, a nivel sistema nervioso, cambia en todo. Entonces, claro, traer obviamente esta cantidad en el abdomen hace que haya una restricción respiratoria tan solo por tener el puro embarazo. Muy bien. Nos dice también, sinia, a mí me provocaron dolores con pastillas y pasé 22 horas con dolor y solo llegaba a dos de dilatación. No sé, sinia, si estuvo hospitalizada o no, porque ahí es otro punto importante. Si está hospitalizada, le podemos ofrecer el apoyo, el servicio de un anestesiólogo, pero si está en casa, pues no. Pero generalmente nosotros les ofrecemos la analgesia obstétrica, les comentamos, nosotros ginecólogos les hacemos un primer abordaje, les comentamos de las ventajas desde la consulta, desde el control prenatal y nuevamente en el trabajo de parto. Ahora, hay lugares, Moisés, acá tenemos una amiga de Argentina que hace unos tres meses, cuatro meses, tuvo su parto y no les ofrecen analgesia obstétrica. Hay lugares todavía de Latinoamérica donde no les ofrecen analgesia obstétrica. ¿Qué te parece? Yo creo que ya debemos de evolucionar como actualmente, porque la verdad es que se me hace, digo, nosotros inclusive lo vemos en áreas de la salud pública, pero que a veces es, aunque se le ofrezca, la persona se niega y cuando ya tienen mucha dilatación quieren que se les coloque, entonces es más difícil, ¿por qué? Porque ya tienen bastante dolor y el que se nos estén moviendo se dificulta. Yo es que, digo, desconocía esta parte de Argentina, sin embargo, pues sí les invitaría yo a nuestros colegas argentinos que la verdad es que que se les ofrezca porque no tienen por qué sufrir durante el trabajo de parto, ¿no? A lo mejor hay artículos que dicen, no, es que el trabajo de parto con hipnosis, con cicloquia, pues no es tan doloroso. Yo vuelvo a repetir, depende el umbral de dolor. O sea, no es el mismo dolor que a ti te va a la muela que a mí, es diferente y en la actualidad yo creo que el dolor no debe de existir en ninguna etapa de ningún proceso médico. De acuerdo, Moisés, totalmente de acuerdo. Nos saluda Viviana Vega y nos saluda desde Florida Blanca en Santander, Colombia. Bienvenida Viviana, mucho gusto que estás por acá. Compartan el live, compartan, ya saben, tocando la pantalla con las sonrisitas y deditos arriba y los corazoncitos. Todo eso va a hacer que lleguen más amigas, amigos. Estamos platicando con el doctor Moisés Escobar, él es especialista en anestesiología y también en tratamiento en manejo de dolor y estamos platicando acerca de analgesia obstétrica, el manejo del dolor durante el trabajo de parto. Moisés, comentaste, creo que textualmente, si la mujer no quiere que le toquemos la espalda, ¿por qué? ¿Qué te dicen? ¿Por qué no quieren un bloqueo, una analgesia obstétrica? Vienen los mitos. La verdad es que la mayoría es mi amiga, mi mamá, mi abuelita, me dijeron que después de la raquia, porque así le llaman, viene el frío y me duele la espalda o que le contaron que a una amiga le tocaron la espalda y quedo sin caminar. Híjole, traen demasiado en la mente ese mito, ¿verdad? Y por eso traen ese miedo, ese miedo. Cuando nosotros las convencemos, nosotros aquí en el nivel público, decimos, mire, ven a la vecina, porque realmente tenemos varios pacientes y ven que la vecina está durmiendo, descansando, se está dilatando, como dicen a la chica que nos comentabas que no dilató más de dos, pero bueno, hay ciertas indicaciones que no se puede poner desde uno, obviamente depende mucho el proceso de trabajo de parto y la fase activa, pero cuando la ven descansando, el problemita es cuando ya se convence y dicen, bueno, ayúdeme, colóqueme, el problemita es cuando ya viene con demasiado dolor o ya el paciente está prácticamente ya naciendo el bebé, entonces ya hizo todo el trabajo de parto con dolor y es cuando ya ellos dicen, híjoles, y cuando ya les ofrecemos el bloqueo y que todo sale adecuadamente, pues van con otra sensación, yo le digo, la mejor experiencia es la que usted tenga, no la que le cuente, o sea, tenga la experiencia y ya obviamente usted va a decirle, no, ¿qué crees? Y va a ofrecerle a unas embarazadas nuevas a decirle, ¿sabes qué? Ponte la analgesia obstétrica porque sí les va a ayudar bastante. Hay estudios inclusive ya comparativos entre los que tuvieron analgesia y no tuvieron analgesia obstétrica y pues digo, la sensación de poder llevar toda esa etapa feliz del trabajo de parto cambia totalmente diferente obviamente porque pues tuvieron más plenitud de estas pacientes con analgesia obstétrica. Claro, totalmente. Ahora, ¿cuáles son los riesgos de un bloqueo de una analgesia obstétrica? Bueno, los riesgos, la principal complicación que llega a ocasionar es algo que se llama cefalea pospunción. ¿Qué es eso? La cefalea es que nosotros les comenté que tenemos que llegar a un espacio virtual que vamos sintiendo y haciendo pruebas. El espacio que les comenté al inicio de la plática es de 7, 5 a 7 milímetros dependiendo, inclusive hay de 3, 4, dependiendo de donde se coloque el bloqueo. Después del espacio epidural viene algo que se llama espacio subarañodeo que es donde pasa el líquido cefalorraquido que es la que la gente le conoce el líquido que recorre la columna hasta el cerebro. Si la paciente se llega a mover o nosotros llegamos a desgarrar puede salir un poquito de fuga de ese líquido. A veces el ansiólogo si se da cuenta entonces le da un tratamiento el tratamiento es conservador no tengan miedo el tratamiento es inclusive ya en la actualidad no es un reposo absoluto se le dan ciertos medicamentos y con dos días de tratamiento médico prácticamente la mayoría de pacientes remite y en caso hay veces que no nos damos cuenta porque pues la paciente se desgarró tan poquito que llega a tener esto y la sensación es que tienen una cepalea típica que es una cepalea intensa con síntomas característicos que es pronto occipital que no toleran la luz pero que cuando se acuestan se quita el dolor esa es la característica como principal de esta cepalea si llegan a presentarla yo les digo pues no tengan vacunas con su médico o el ansiólogo se le van a un tratamiento conservador como les repito de 48, 62 horas y prácticamente estamos heridos hay algunos casos que sí son que requieren algo que se llama parchemático que es algo extremo que es cuando ya la paciente llevamos una semana con tratamiento y no cede que es prácticamente hacer nuevamente un bloqueo pedural y colocar sangre autóloga se le saca con técnica estéril sangre a la paciente y se le coloca un parche hemático que lo que va a hacer es un coágulo donde se perforó esa lesión y prácticamente pero en la actualidad si usted me dijera cuántos parchemáticos hemos colocado nosotros y porque también aquí en México tenemos nosotros estudiantes de anestesiología que tenemos que dejar obviamente que están haciendo su especialidad realmente inclusive ellos que no son todo expertos en esto las complicaciones que nos han presentado es menos del 1% si la paciente coopera realmente esas complicaciones no llega a ver otra de las complicaciones que llega a ver es como lo que le pasó a la señora que nos acaba de comentar que es un bloqueo alto pero en la analgesia es raro porque el volumen es muy bajo el que llegamos a usar y una complicación raramente grave que yo de verdad ni siquiera he visto en mi experiencia se llama raquia masiva eso si es peligro peligroso pero ese realmente es cuando administramos una cantidad de fármaco enorme a través del líquido donde pasa el líquido de la columna es al cerebro pero realmente en la actualidad es muy raro esa complicación y la verdad es que porque no tengan miedo el tratamiento de la serpalea porque es lo más grave lo más común se puede tratar conservadoramente inclusive en casa cuando es privado lo puedes dar de alta lo puedes ver en casa y nosotros le damos visita y remite muy bien Moisés estamos llegando a la mitad de la charla una charla muy muy interesante que nos está dejando unos conceptos muy interesantes para todas las amigas amigos sobre todo que están acá yo te pediría como van entrando nuevas personas que por favor nuevamente te presentáramos platicaras de tu preparación académica y de tu trayectoria profesional también bueno saludos a todos soy el doctor Moisés Escobar Arriaga soy médico anestesiólogo egresado de medicina general de la UNAM hice mi especialidad en el hospital central sur de alta especialidad de petróleos mexicanos tengo una maestría en administración de hospitales un diplomado en la asociación de la MED de albología que es la especialidad para el manejo del dolor trabajo en institución pública en el seguridad social aquí en México en un hospital general de zona troncoso en un turno nocturno donde el 90% de las cirugías que trabajamos en el turno nocturno son obstétricas un 10% de cirugías generales que es lo que vemos y también me dedico a la anestesia privada donde manejamos pacientes neuroquirúrgicos cirugías de columna cirugías generales de vesículas apéndices cirugías plásticas con cirugía plástica principalmente para implantes mamarios tipo succiones este y pues bueno al doctor lo tenemos conociendo ya más de 10 años al doctor Marín muchas gracias por la invitación pues aquí estamos para servirle gracias a ti gracias por estar con nosotros me presento rápidamente mi nombre es Víctor Marín soy ginecólogo obstetra especialista en reproducción en embarazo de alto riesgo en corposcopía y tengo el agrado de presentarles nuevamente esta cuenta segundaopinion.b de Víctor M. de Marín enfocada en salud salud integral salud física mental espiritual psicológica reproductiva sexual incluso salud financiera también y esta cuenta de TikTok es parte de una plataforma estamos en todas las redes sociales con el mismo nombre segundaopinion.b de Víctor M. de Marín y en este proyecto trabajamos más de 65 personas de 12 países de Latinoamérica más España nos pregunta aquí a los 30 una dama dice ¿podría decirnos cuáles son las secuelas de los bloqueos? bueno si un bloqueo se coloca adecuadamente ninguno ninguno si un bloqueo llega a haber una complicación como la que mencioné la cefalea pospunción que es una cefalea porque se funcionó un área donde no teníamos que haber llegado se trata y no deja ninguna secuela la verdad es que el mito de dolor lumbar lumbalgia la asiática como le llama la gente es un mito yo siempre le digo a las señoras si realmente siempre evaluamos obviamente antes de poner un bloqueo antecedentes hay gente que ya se queja de me duele la espalda desde mucho antes y sabemos que los cambios fisiológicos se causa el embarazo a nivel de la columna vertebral inclusive hay molestias a nivel de la columna vertebral por estos cambios fisiológicos entonces siempre hay que tratarlos y no enfocarlos a que siempre es el bloqueo siempre es la aguja porque me colocaron hay gente que tiene hernias discales hay gente que tiene patologías de la columna vertebral que piensan que porque le tocaron es que me pusieron un bloqueo y desde ahí me duele mucho la columna con el frío eso es un mito la verdad es que eso es un mito tendríamos que hacer análisis o exámenes de gabinete a través de esta columna para ver si no tienen alguna patología si de acuerdo si le sirve de algo amigas amigos a mi me han bloqueado no para analgésio obstétrica obviamente pero ninguna molestia e incluso una ocasión fue por dolor de la espalda por dolor de la columna y el bloqueo es mágico es maravilloso de verdad dejar de sentir dolores es una cosa maravillosa a los 30 mam que es la persona que nos acaba de preguntar ella tuvo cepalea postfunción y dice que eso si le dejó con miedo Velázquez Coyesio dice a mi después de la operación me quedó un dolor pero en la columna ya nos acaban de comentar después de la cesárea Viviana Vega desde Santander nos dice bendiciones doctores excelente tema ahora ya nos platicaste como se coloca ya nos platicaste más o menos de los tiempos los medicamentos las dosis el efecto que vamos a sentir ahora los riesgos las secuelas posibles ¿hay alguna mujer en la que digas tú a ella no se le puede o no se le debe poner un bloqueo? sí hay contraindicaciones absolutas para el bloqueo unas que haya bueno hay absolutas y relativas a toda paciente que vamos a colocarle un bloqueo se le tiene que solicitar forzosamente exámenes de coagulación nosotros tenemos que estar checando que su sistema de coagulación esté adecuado tenemos nosotros como médicos un parámetro máximo para hacer un bloqueo si superamos este parámetro de coagulación que no es óptimo para el bloqueo no sería candidato a un bloqueo epidural repito sin embargo si estamos hablando de analgésia obstétrica y estamos en en un ambiente que podemos usar analgésia intravenosa se le puede ofrecer una analgésia intravenosa a la paciente para disminuir esa sensación de dolor durante el trabajo de parto este relativas que tengamos nosotros alguna infección localizada que en la espalda pues hay casos que traen abscesos o traen lesiones que traigan infección localizada a nivel de espalda nosotros no podemos correr el riesgo de que podamos llevar una bacteria a través a través de espacios obviamente internos de la espalda que podríamos causarle más complicaciones lo de la coagulación voy a regresar un poquito porque una de las complicaciones digamos que severas tendremos que ver es que si tenemos una alteración de la coagulación y nosotros sometemos a un riesgo de un bloqueo epidural tenemos el riesgo de formar lo que se llama hematoma epidural las personas las personas que tienen un hematoma epidural esta si es una urgencia de neurocirugía que tenemos 8 horas para poder operar a esta paciente y poderle quitar un hematoma es un coágulo en este espacio epidural que si nos pondría a condicionar una secuela complicada a la paciente para eso solicitamos a todas las pacientes que requieren la analgesia usted no me dejará mentir es tiempos de coagulación a las pacientes para poderle realizar este bloqueo si de acuerdo si es parte prácticamente de rutina no a todas las personas que entran en trabajo de parto que le vamos a hacer una cesárea un legrado cualquier procedimiento durante el embarazo les pedimos pruebas de coagulación oye Moisés y hay pacientes a las que no le haga efecto el bloqueo que digan me lo pusieron y no me funcionó bueno ahí ahí vamos a tenemos que echarnos la culpa la verdad es que ahí es la pues la culpa es del ansiólogo no es la frase célebre le pegó el bloqueo pues realmente no es que nos pegue realmente es que llevamos años estudiando esto insisto a veces hay bloqueos que no son fáciles porque los cambios fisiológicos el peso de la paciente inclusive la mayoría de agujas nos miren cierta distancia la persona que está muy muy con sobrepeso y aparte el embarazo subió de peso y tiene mucha grasita en el espacio de la espalda a veces con la aguja normal no llegamos existen equipos de bloqueo para personas obesas que son agujas mucho mayores ¿por qué? porque obviamente en que el médico tenga la mejor experiencia si tenemos mucha grasita no llegamos al espacio epidural y si no llegamos al espacio epidural pues no vamos a tener efecto del medicamento no es que no nos haya hecho es que nunca llegamos al espacio epidural si tenemos si tenemos también el riesgo de que si tenemos varios bloqueos hay gente que nos ha tocado de 6, 7 partos con bloqueos si se han demostrado que existen tabicaciones ¿por qué? porque al final y al cabo estamos perforando con una aguja y puede haber perforaciones o tabicaciones a nivel del espacio epidural que esto hace que el anestésico no difunda no difunda pero son casos muy especiales la mayoría si son todos tres bloqueos y no tuvieron complicaciones no va a pasar absolutamente nada yo la sugerencia es que no dejen que siempre vayan con su ginecólogo que les controle el peso porque realmente la verdad es que a veces no dejar mentir todo trabajo de parto se puede llevar a una cesárea y si nos dificultó en la analgésia obstétrica colocar un bloqueo epidural y en una cesárea no se puede colocar el bloqueo por lo que vamos a tener que es a llevar una anestesia general que la anestesia general pues inclusive tanto para el ginecólogo para el bebé para el pediatra para todo pues se nos llega a complicar un poco más porque los tiempos tienen que ser muy rápidos la sugerencia es pues nunca subir más peso del habitual que se lo recomienda a los ginecólogos y le digo realmente pues ahí sí tengo que ser la culpa si no le llegó el bloqueo es porque realmente nunca se colocó adecuadamente ese bloqueo perfecto muy bien nos saluda nos dice Ángel Armenta mi papá fue bloqueado cuando lo operaron de piedras en los riñones Mamucha nos saluda desde Chile hola cariños y excelente tema gracias a ambos muchas gracias Mamucha muy bienvenida nuevamente saludos hablabas ahorita de una cesárea y siempre siempre sabemos nosotros la paciente a veces no le queda tan claro pero sabemos nosotros que todo trabajo de parto puede terminar en una cesárea hasta que no nazca el bebé no podemos estar ciertos totalmente de que no necesitamos la cesárea bueno y qué pasa Moisés si yo te digo ya estamos de trabajo de parto y ahí está el bloqueo y todo funciona muy bien Moisés la vamos a tener que pasar a esta paria porque no avanzó porque cualquier causa qué hacemos qué haces con ese bloqueo es suficiente para la cesárea tenemos que volverle a poner otro catéter hay que hacerle otro procedimiento anestésico cómo se maneja en esa situación pues si el bloqueo epidural se manejó adecuadamente que le funcionó le quitó el dolor a la paciente aquí lo único que va a hacer es administrar nuevamente fármaco pero a una concentración mayor a un volumen mayor para poder realizar el efecto de la cesárea no tenemos que volver a bloquear a la paciente llevan ahí una ventaja que ya tienen el catéter y a través del catéter es más que suficiente administrar la cantidad de fármaco necesario para que puedan realizar la cesárea realmente no tenemos que someterla a un mayor riesgo ya con el mismo bloqueo de ahí se puede realizar la mayoría de anestésico luego por eso llegamos a bloquear en ciertas partes lumbares que si llegan a descargar una cesárea con esa área de la lumbar llegamos prácticamente muy bien a cesáreas torácicas para poder bloquear y realizar la cesárea muy bien oye y te ha tocado también pacientes que digan yo no quiero bloqueo porque quiero un parto natural totalmente ya llevé el curso de psicoprofilaxis y tengo todo mi conocimiento y va a haber una persona que me apoye toleran en tu experiencia ¿qué porcentaje tolera realmente todo el proceso de trabajo de parto y el parto en sí sin analgesia? en mi experiencia pues mira la mayoría que tolera al 100% que dijera si no sufrió aunque le vayas y tú yo creo que estamos hablando menos del 5% la mayoría mucha gente dice no quiero se aguanta pero sin embargo está sufriendo o sea tú le ves las fases de dolor fases de dolor inclusive en el expulsivo tengo un caso que fue en una cirugía privada una paciente judía que ya dijo yo por la hipnosis por lo que tenemos fue aparte inmersión en agua ya no quería que se le tocara analgesia epidural aguantó hasta que tuvo a tener dilatación casi 6, 7 dilatación ya cuando el paciente empezó a tener entre 8 y 9 que el paciente ya estaba el bebé ya estaba descendiendo los dolores aumentaron y nos decía ahora sí necesito algo más porque ya no lo grababa ya estaba sufriendo bastante ya estaba muy cansado aquí lo que tuvimos que hacer nosotros pues como les comenté teníamos la ventaja de estar en un hospital privado teníamos el fármaco que es el remifentanilo es bastante bueno no se le no le afecta absolutamente nada al niño y se le manejó desde pues prácticamente 3 horas de analgésia intravenosa claro en costos cambia bastante en costos cambia bastante por eso a veces en el sistema público no se tienen acceso a estos medicamentos porque son más costosos que un bloqueo epidural y que una lidocaina que es mucho más barata pero en realidad si me dijera quién sí puede lograr en mi experiencia pues menos del 5% que sí les decimos pues wow felicidades porque sí aguantó todo ¿no? Sí, sí, sí yo también les comento Moisés a las señoras que me llegan a compartir esa inquietud les digo no solamente es el trabajo de parto es el parto en sí que significa que probablemente tengamos que hacer un corte una episiotomía si no se hace es probable que haya desgarros hay que reparar la episio los desgarros lo cual significa sutura y además hay necesidad de revisar todo el canal del parto la vagina el cuello que no haya desgarros en ocasiones tenemos que ir a sacar la placenta porque no sale entonces todo eso amigas amigos de verdad significa que necesitamos estar en un con un bloqueo con una analgesia obstétrica adecuada suficiente porque de otra manera esos procedimientos esas partes del proceso son insufribles sinia la señora que nos dijo que tenía dos de dilatación y estuvo 22 horas dice fue complicado iba a ser parto normal pues terminó en cesárea pues sí por supuesto después de 22 horas con dolor al final me dicen que era angosta de la pelvis ay sinia perdón discúlpeme no me reí usted es más bien del ginecólogo es que se le hizo chiquita la pelvis en esas 24 horas ay 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 mira marlén albiso doctor yo voy por mi sexta cesárea cuando cree que sea exacto que me programe semana 37 38 marlén en el mejor hospital posible con el mejor ginecólogo con el mejor anestesiólogo posible porque tiene un alto riesgo muy alto riesgo de una complicación necesita estar en muy buenas manos decía ahorita el doctor Moisés con toda sabiduría no en todos los hospitales institucionales públicos tenemos todos los recursos necesita usted tener todos los recursos todos si entonces por ahí de la semana 37 38 probablemente no más allá de la 38 programada con todo todo lo necesario sobre todo sangre en reserva si Moisés estamos llegando ya a la parte a la parte final de la charla nos dice aquí Velázquez a mí me programó el médico cirujano desde un inicio al final no tuve dilatación y si fue cesárea bueno hay algunas veces Velázquez algunas veces que si lo podemos predecir con tanta anticipación la mayoría la gran mayoría de las veces no muchas gracias nos dice Marlén Alviso Nadia Marlén en qué ciudad vive usted Marlén cuéntenos por favor en qué ciudad vive ya platicamos entonces Moisés del bloqueo de otras formas no farmacológicas de bloqueo en qué momento se coloca cómo se coloca de sus riesgos complicaciones secuelas contraindicaciones también en tema de qué hacer en la cesárea ya nació el bebé ya fue parto ya fue cesárea en ese momento le quitas el catéter o en qué momento se lo quitas o qué más nos podría servir este catéter ok lo que usted comentó es bastante bien nosotros lo retiramos hasta que estemos completamente seguros tanto ginecólogo como el equipo multidisciplinario que ya nació el bebé sin embargo falta el alumbramiento que es extraer la placenta a veces necesitamos hacer una revisión de cavidad la revisión de cavidad pues es realmente el ginecólogo realmente mete la mano hacia el útero para revisar la cavidad esto es más de molesto entonces nosotros durante la fase expulsiva administramos fármacos ya un poquito con más concentración ya que nace el bebito para poder inhibir esta parte del dolor cuando ya el paciente ya se realizó si se le hizo episiotomía ya se reparó si hubo un desgarro ya se reparó inclusive ahí se realiza ahí ya podemos realizar nosotros el retiro del catéter epidural si no tenemos ninguna contraindicación de retirarlo si el ginecólogo tiene duda porque posiblemente puede estar sangrando un poco y eso no lo retiramos porque nos puede servir en caso de una urgencia que tengamos que pasar a la paciente para no someterla a una anestesia general si no lo tuviéramos es en el momento indicado cuando retiramos cuando ya estamos completamente seguros que todo está en orden en ese momento se retira el catéter no duele nada ahí sí absolutamente nada es un plastiquito demasiado inerte nada más lo único que se le coloca se retira en menos de 2 segundos y se le enseña a la paciente que se lo íntegro el catéter que no hay ninguna parte que falte al catéter y pues se retira y se tira al contenedor adecuado en el hospital muy bien nos dice Marlene ella vive en Tijuana pero tendrá su bebé en California Marlene otra cosa yo no sé si la han platicado ya con su ginecólogo pero espero que tenga tiempo de platicarlo antes de que nazca el bebé antes de la cesárea sería muy conveniente muy conveniente pensar en un método definitivo de planificación familiar me refiero salpingoclase ya que va a estar ahí en el quirófano o vasectomía pero yo le diré en nuestra experiencia a los señores que dicen yo me opero mi hijita no te preocupes yo te cuido no quiero decir que seamos falsos ni mentirosos ni que no cumplamos nuestra palabra pero generalmente no pasa Marlene mejor si está ahí vea la manera de que la operen hoy Moisés y ya firmé para operarme perfecto Marlene que bueno que bueno es una muy buena medida oye Moisés y en el caso de la cesárea le dejamos el catéter ya le pusiste la anestesia y ya nació el bebé podemos dejar el catéter porque también en ocasiones veo que lo utilizan para manejo del dolor después de la cesárea podemos dejar un instrumento que le llaman bomba elastomérica es realmente un instrumento médico donde dejamos fármaco anestésico nosotros ya el anestesiólogo en su momento combinado con alguno puede se puede dejar dependiendo de la experiencia de cada quien y esta cantidad de fármaco lo que vamos a hacer es lo mismo inhibir la sensación de dolor sin inhibir el bloqueo motor es decir que la paciente puede caminar puede hacer sus actividades y lo que vamos a hacer es que vamos a tener un aditamento más para inhibir el dolor no es el único el médico o el médico tratante va a dejar analgésicos intravenosos sin embargo si combinamos varias técnicas de analgesia entonces esta paciente pues hay gente que prácticamente nunca tuvo dolor le hicieron su cesárea le dejan su bomba que se llama así le llaman comúnmente la bomba para el dolor medicamentos intravenosos y entonces la paciente pasa 24 con de hecho horas felices sin dolor excelente porque si nosotros hace muchos años Moisés allá cuando tú andabas naciendo más o menos le decían a las señoras que se quedaran tres días en cama después del parto a lo mejor a tu mamá a mi mamá les tocó y ahí quédese tres días y no se mueva después nos dimos cuenta que eso era un riesgo para algunas complicaciones entonces ahora levántese y camine ya luego luego pero con una incisión de una cesárea no es fácil entonces esta analgesia nos da esa gran ventaja que se le puede dejar el catéter se le pasan esos medicamentos maravillosos mágicos que ustedes conocen la señora se levanta con mínimo dolor o sin dolor con alguna molestia pero prácticamente puede levantarse a las pocas horas del procedimiento empezar a caminar empezar a estar al pendiente de su bebé si lo tiene ahí en la habitación y eso nos ayuda muchísimo en la evolución de la paciente muy muy bien pues ya estamos ahora sí en la parte final hay alguna pregunta adicional amigas amigos estamos aquí con el doctor Moisés Escobar estamos platicando sobre analgesia obstétrica o bloqueo o epidural hay varios nombres que le comentan incluso le comentan también como me decía ahorita la raquia que no es raquia es otro procedimiento diferente yo te pediría por favorcito antes de irnos si nos dejaras algún mensaje final sobre este procedimiento y también si tienes alguna cuenta alguna red social donde te puedan localizar para consultas para algún tipo de duda o pregunta ok pues yo la recomendación y muchas gracias primero por la por la invitación y es a todos y este inclusive tanto a todas las embarazadas o a todas las que posiblemente tienen amigas o todo es no teman al bloqueo la verdad es que es mucha información multidisciplinaria tanto con su ginecólogo como con su anestesiólogo es que no tengan miedo la verdad que es una técnica actualmente muy segura las complicaciones son muy pocas las que se llegan a observar y si se llegan a observar pues se pueden tratar y la verdad es que van a tener una experiencia muy muy placentera durante el trabajo de parto y obviamente esto es siempre bajo vigilancia médica si es en una institución pública desconozco bueno al menos aquí en México si existen la mayoría de instituciones ya anestesiólogos para las analgesias obstétricas en los otros países desconozco pero si existen pues solicítenla al final es como les digo la primera contraindicación es no quererla y el problema es que cuando ya la queremos es a veces ya muy apresurado y eso si nos llega a tener más complicaciones la verdad es que no tengan miedos este pues aquí estoy para cualquier duda mis redes sociales me encuentran así como Moisés Escobar tanto en Facebook como en Instagram así me llegan a encontrar cualquier solicitud ahí estamos para servir perfecto muchísimas gracias Moisés nos dice Sinia excelente excelente charla gracias muy amables ya no quiero más cesáreas ya no quiero pasar por lo mismo Sinia mire la siguiente no le van a esperar 22 horas la programan muy probablemente la van a programar porque pues no creo que se le haga grande la pelvis en esta época este Marlén muchas gracias a los dos Marlén mucha suerte allá en California va a tener seguramente los recursos necesarios y Sinia nos dice salud desde El Salvador muchísimas gracias amigas amigos antes de despedirnos les invito en un ratito a las 7 de la noche vamos a tener otra charla otro live con Vanessa Meneses ella es especialista en fisioterapia de piso pélvico y vamos a platicar sobre incontinencia urinaria esa salida de orina espontánea involuntaria cuando tosen estornudan levantan algo pesado hacen algún esfuerzo inviten a sus amigas compartan la invitación y nos vemos aquí a las 7 Moisés muchísimas muchísimas gracias una excelente charla y en nombre no solamente de nuestras amigas en nombre propio y de nuestros amigos y amigas colaboradores de la plataforma muchísimas gracias y esperamos aquí tenerte pronto con otra muy interesante charla también con otro muy interesante tema mil gracias doctor y claro que sí estamos a la orden y saludos a todos gracias permíteme un momentito un tema de preclamación lo acabamos de ver a los 30 más lo acabamos de ver pero lo volvemos a ver pronto búsquenos en otras redes sociales acuérdense segundaopinion.b de victor m de marina ahí van a encontrar la grabación de esta charla que estamos terminando en un par de días y la de preclamación fue hace dos semanas con el doctor edín hidalgo de guatemala un abrazo fuerte desde chile mamucha dice el amor secreto no te puedo dar detalles muy pero este pues así así son las redes sociales por acá hubo otro saludo que no pude este leer dice hola mi amor bello yo supongo que fue para ti ya ves como generas este pasiones rápidamente lo mejor es para los dos gracias muchas gracias nos vemos pronto amigas amigos chao buena tarde chao